Esto ha tomado un estado que no pensábamos desde una opinión que lanzamos o que se lanzó después de la implementación que tuvimos nosotros en el partido con el proceso electoral que llevamos adelante con la boleta única que ha sido una herramienta muy buena para esto. Bueno, ha levantado en el oficialismo esto de querer poder implementarla y demás con las cuestiones de la municipalidad donde hay una ordenanza de boleta única, pero boleta única electrónica. No hay ninguna ordenanza referida a la boleta de papel. Entiendo que son 120 días que deben de tener para poder cambiar algún tipo de reglas de juego en esto porque materialmente no hay nada frente a esto. Si se da la discusión la tendremos que dar. Nosotros seguimos insistiendo de que es una herramienta muy buena, pero a ver, el oficialismo va a querer buscar algún tipo de mecanismo que les sea acorde o buscar alguna estrategia que sea para ellos, tratar de despegarse de alguna situación que los pueda afectar con este gobierno nacional que está totalmente terminado. Entonces esto lo va a afectar negativamente frente al proceso que tenemos por delante, lo está haciendo. Así que bueno, ellos van a implementar cualquier tipo de mecanismo frente a esto. ¿Ustedes se dan cuenta que desde el mismo, desde el seno del radicalismo surge esta posibilidad? Mirá, nosotros lo que hemos planteado y hemos conversado de que es una estrategia que use el oficialismo frente a esto. Nosotros vamos a dar el debate que tengamos que dar frente a esto. Nosotros seguimos diciendo de que la boleta única es una herramienta muy buena, pero también esto ha sido lo que ha querido implementar el oficialismo de llevarnos a esta discusión donde ellos buscan la estrategia de poder salvar, donde tienen un gobierno nacional terminado, como te repito, y tratar de buscar retener la provincia, lo que es muy difícil. La cambio de tema, diputada, la llevo al ámbito político específicamente de Valleviejo. Días atrás el ingeniero Jalile ha expresado su deseo, también así lo ha hecho la gente del MIRA, de su línea, de ser nuevamente candidato a entenderlo. Sí, nos reunimos en una reunión plenaria del sector en Valleviejo, donde hemos manifestado principalmente, más allá de la figura del ingeniero, es trabajar sobre un proyecto político para poder recuperar Valleviejo, donde vemos que la situación de Valleviejo, particularmente sin la intervención de la provincia, es un gobierno sin gestión, es un gobierno que no articula nada en pos de los vecinos de Valleviejo, entonces nosotros sí tenemos figuras, tenemos nombres, y principalmente tenemos la experiencia del ingeniero Jalile, en donde consideramos que puede ser un cambio o esta alternativa que nosotros proponemos para recuperar de Valleviejo. Por supuesto que esto es una propuesta que tenemos desde el sector, que lo vamos a llevar a la mesa de discusión cuando se acelere más el proceso este que tenemos por delante, a la discusión, obviamente no estamos cerrados en esto, pero sí vamos a trabajar porque tenemos un proyecto político, tenemos ganas de trabajar y de recuperar Valleviejo, y hacer lo que siempre se hizo en gestiones anteriores del ingeniero, trabajar al lado del vecino, trabajar ayudando y colaborando no tan solo en la cuestión social, sino también en ayuda a emprendedores, en el crecimiento de Valleviejo que ha tenido, hoy vemos un Valleviejo totalmente estancado, que te repito, Raúl Jalile ha tenido más intervención que la propia gestión municipal. ¡Gracias!